Del suelo crecen las frutas y las verduras Las plantas con sus hojas se nutren ¡Oh, oh! ¡Frescura, alegría! Frutas y verduras, diversión Mano arriba que llegó la pool party Pool, 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 party Pool, party, pool, pool, party Que llegó la pool party Por cada 35 mil pesos en compras En toda la tienda recibes un sticker Con 20 stickers reclamas un peluche ¡Merca! ¡Todo en ara! ¡Gracias!